Tuca Ferretti revienta al tri de Javier Aguirre, confirmado, Memo Choa va por su sexto mundial y América rompe el mercado con fichaje bomba de último minuto. Todo esto a continuación en este Perfutbol de Agasajo. Comenzamos. La playera del día de hoy cortesía de mis amigos de CamisetasFutbol.cn Vean nada más esta chulada que me mandaron, la de la selección colombiana de Italia 90. Esa generación espectacular comandada por el pibe Valderrama y que vale la pena usarlo hoy porque Colombia está jugando muy buen fútbol y acaban de ganar a Argentina y las eliminatorias sudamericanas son subcampeones de América y son una de las selecciones que más ilusionan en Latinoamérica. La pueden adquirir en CamisetasFutbol.cn utilizando mi cupón de descuento se llevan un 10% de descuento extra. Mi cupón de descuento es la palabra PERRO. Ingresen PERRO y se llevan 10% de descuento extra. Recuerden que en CamisetasFutbol.cn entre más compren, más descuento se llevan y son de la mejor calidad. Vamos a la información. Jauría, bienvenidos a una nueva edición de Perrofutbol. Ya se la saben, píquenla todos los botones, vénganse a los comentarios. A ver, comencemos con la selección mexicana. Toda la ilusión que ha generado el triunfo contundente del tri de Javier Aguirre contra Nueva Zelanda se esfumó tres días después con el empate que nos tragamos sin goles contra Canadá. Donde eso sí, un bodrio que eso sí confirmó el descontento de los paisanos con la selección mexicana. Otra vez una pobrísima entrada en el gigantesco estadio de los vaqueros de Dallas. Donde según los organizadores entraron 30 mil seguidores. Pero uno ve las imágenes del estadio y parece que inflaron los números. Por segundo partido consecutivo, la selección mexicana metió apenas una tercera parte de la capacidad del estadio donde jugó. Parece que sí, el paisano ha dejado de tragarse cualquier partiducho que le ofrezcan de la selección. Y como se los dije en el video anterior, la federación mexicana perdió millones en esta fecha FIFA por motivo de taquillas y venta de esquilmos. Pero bueno, regresando al partido y al chismecito, como les dije el Tuca explotó con el estilo de juego de Javier Aguirre. Esa carencia de ideas que demostró durante 90 minutos el tricolor le hizo perder los estribos al Tuca. A ver, Ricardo Ferretti se mostró desesperado en fútbol picante que la selección mexicana no tenga idea de juego. Que no tenga coordinación, ingenio ni lucidez táctica. Y lo dijo con todas sus letras, el juego del tri de Aguirre es infumable. Todo esto porque el Tuca asegura que al ver jugar a la selección mexicana, no encuentra movimientos de coordinación, no tiene idea de cómo salir jugando, los jugadores no tienen ingenio, lucidez táctica, no saben qué hacer en el terreno de juego. Dice que México ni intentó, ni sabía qué hacer y por eso el fútbol que juega México es infumable. El Tuca también entiende que es complicado que Javier Aguirre plasme su idea de juego en tan poco tiempo. Por eso asegura de la importancia de que Javier Aguirre deba buscar un equipo base con los jugadores de la Liga MX para poder tener una mejor idea en el estilo de juego. Así explica el Tuca su plan para esta selección mexicana. Si tú no tienes un grupo de gran talento, hay más necesidad de más trabajo para la coordinación. Entonces, eso se puede hacer a través de microciclos. ¿Cómo les suena esto? ¿Creen que Javier Aguirre debería de encontrar su base de jugadores de la Liga MX y quizás una vez al mes, una vez cada dos meses, trabajar entre semana con ese grupo en entrenamientos tácticos? Pues esa es la idea del Tuca para el tri de Javier Aguirre. Pero bueno, vamos con el tema de Memo Choa. Memo Choa también lo dijo como el Tuca con todas sus letras. Lo dijo, lo confirmó. Memo Choa tiene deseos de jugar su sexto Mundial. Esto ocurrió en la presentación de Guillermo Choa con el ABS de Portugal, su nuevo equipo, donde aseguró que a pesar de su edad, aún tiene mucho que aportar, por lo que expresó su deseo de jugar el Mundial 2026 con la selección mexicana. A ver, una de las conclusiones de esta fecha FIFA es que parece que Malagón es el titular en este momento de la selección mexicana, también con Javier Aguirre. La única que tuvo Canadá, Malagón respondió brillantemente. Pero donde está la pelea abierta es en el segundo y tercer puesto como portero. Parece que el tal Arrangel va aventajado para ser el segundo o tercer portero de la selección. Pero bueno, nos guste o no, Jauría, en esa conversación, ahora jugando en Europa va a estar Memo Choa. Pero eso sí, tendrá que esperar a que Malagón se equivoque con la selección mexicana para volver a ser titular. ¿Cómo ven ustedes? ¿Le da a Memo Choa para ser segundo o tercer portero de la selección mexicana? Esa idea no les desagrada tanto. Pero bueno, vamos hablando del ex equipo de Memo Choa. Señores, el América va a romper el mercado. Fichaje bomba de las águilas. Eso sí, a préstamo porque es un jugador muy caro. El centro delantero de la selección chilena, que ahorita esa selección está viviendo su peor momento quizás de este siglo. Pero no deja de ser relevante que sea un jugador seleccionado sudamericano. Víctor Dávila estará llegando para este torneo a las águilas del América. Dávila llegará cedido por el Shezka de Moscú, que pagó un dineral por este jugador a León. El club de la capital rusa pagó 12 millones de euros apenas el año pasado, por lo que con ese valor de carta, la verdad es un jugador caro para el mercado mexicano. No digo que el América no lo pueda pagar, pero prefieren verlo primero seis meses antes de hacer la inversión millonaria. Y es que a Víctor Dávila, a diferencia de Luis Chávez, que le ha ido muy bien en la Liga Rusa, al chileno no le ha ido tan bien en la Premier League Rusa. Dávila ha jugado 23 partidos con el Shezka de Moscú y apenas hizo cinco goles. Pero bueno, en la Liga MX le fue bien con el León, es un jugador joven, un fichaje interesante, un fichaje cortesía de Igor Lichnovsky, que gracias a que se lesionó por el resto de la temporada, se liberó de esa plaza de extranjero. Y es por eso que Henry Martin tendrá competencia o tendrá compañero, porque puede ser un jugador que se asocie con Henry Martin tal cual lo hizo Julián Quiñones las dos temporadas pasadas. Como ven los aficionados de las águilas, les gusta este refuerzo de último minuto, Víctor Dávila para acompañar a Henry, la bomba Martin. A mí me parece que es un fichaje muy interesante para levantar a esta América que inició muy mal el torneo. Así que vamos al final del video, ¿cómo ven la idea del Tuca? ¿Creen que Memocho le dé para competir por uno de los tres puestos como portero en la selección mexicana? ¿Y creen que Víctor Dávila le va a cambiar la cara a este torneo? A la América los leo en los comentarios. Esto fue todo en Perro Fútbol. ¿Están cansados de las compañías telefónicas de siempre y sus planes abusivos? Pues olvídense de eso y acérquense a Bromovil. Bromovil es mucho más barata que todas las compañías tradicionales de telefonía celular. Además tiene cobertura en todo México y Estados Unidos. Bromovil te da más datos y tiempo aire a menor precio. Yo lo estoy usando y con 99 pesitos tengo datos para todo el mes. Así como lo escuchan, con 99 pesitos me basta para tener telefonía móvil para todo el mes. Así que pide tu plan en Bromovil y con el código de PERROFUTBOL obtén tu SIM gratis y el 50% de descuento en tu primera recarga. En la descripción del video te dejo el enlace para que te sumes a Bromovil, la red de telefonía más amigable.